No tenía ganas Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá Yo no quería hablar, yo tampoco lo pude evitar Y nos volvemos pa' aquí Y nos volvemos pa' allá Luego queremos que sea una noche sin fin Así, así, así Cuando me vives así Así, así, así Cuando me vives así A una distancia mínima De tu ocasión También me fui la sufría Y me creo que no te iría Que me enamoré de todo el día Fui mortalecida Tu la letra y yo la mierda Justo lo que no te iría Y se me mueven los pies solitos Y va quedándome el calorcito Vamos a otro lugar De podamos hablar Así, paquito Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá Yo no quería hacer Yo no quería hacer Tampoco lo pude evitar Y nos volvemos pa' aquí Y nos volvemos pa' allá Pero queremos que sea una noche sin fin Así, así, así Cuando me vives así Cuando me vives así Así, así, así Cuando me vives así Y se me mueven los pies solitos Y va quedándome el calorcito Vamos a otro lugar Donde podamos hablar Así, así, así Y se me mueven los pies solitos Y se me mueven los pies solitos Y va quedándome el calorcito Vamos a otro lugar Donde podamos hablar Así, así Y nos movemos pa' aquí Y nos movemos pa' allá No quería hacer Tampoco lo pude evitar Y nos volvemos pa' aquí Y nos volvemos pa' allá Y nos queremos que sea una noche sin fin Y quería ganas Y quería enamorarme